Gracias, muy buenos días amigos periodistas y pueblos amarqueños y todas aquellas personas que nos están viendo por estos potentes canales. En verdad es preocupante ya la situación que estamos viviendo acá en San Marcos en cuanto al sistema de agua potable, ya que en años anteriores pues no los habíamos tenido como ahora. Uno pues que el cambio climático nos está afectando, el verano ha sido más fuerte, ha habido más calor, el agua ha disminuido pero no es lo suficiente como para tener esta crisis. Sin embargo nosotros pues estamos muy preocupados en la corporación y mucho más yo que he estado al frente de esta situación y quiero manifestarles de que cuando pavimentamos las primeras calles no tuvimos problemas pero no tanto como los hemos tenido ahora. Tan es así que nos estamos viendo obligados a tener que romper aquí ahorita estamos en el adoquín aquí por la iglesia para ver si llega presión hasta ahí porque el problema es presión, agua, o de repente de no encontrar presión ahí nos va a tener que romper el pavimento nuevo y eso sí es una lástima que todavía no se ha inaugurado, se está terminando y nos va a tener que romper ahí donde llega la tubería de prácticamente seis, se reduce a cuatro, que ahí es donde podemos encontrar de repente algún tapón porque había momentos que de repente se rompía la tubería y niños o aún gente adulta, la curiosidad tiran cosas por ver cómo lo chupa, lo absorbe el agua y así pues es con la forma que estamos pensando que podemos tener un entapi. Otra de las situaciones que de repente hemos cancelado, la ingeniero ha cancelado algunos tubos buscando cómo dar más presión y de repente eso también nos puede estar afectando porque aquí el agua es un circuito que de rebose que sale de una calle y se mete en otra y ya viene la otra por el otro lado y eso viene a dar presión, de repente puede ser también eso porque en la calle que va para la salida de Santa Teresa nos ha estado tocando que estar uniendo tubos porque se ha perdido también la presión ahí, sin embargo el día de ayer terminamos, hoy en la mañana recibí llamada pero el agua le toca hasta ahora a esa zona también, si ya mañana tenemos llamada y que la gente tiene el mismo problema significa que la situación es otra y eso pues nos estaría llevando a más largo y bueno pero nosotros estamos buscando soluciones de una o de otra manera, yo quiero pedirle al pueblo que nos tenga paciencia y si es posible si le llega con buena presión que nos digan para saber en qué zona porque vamos a tener que ir de casa en casa también preguntando o viendo la presión del agua que hay ahí porque eso nos dice dónde podemos también tener posiblemente un entapi o algo que está dejando pasar el agua muy restringida pues. ¿Algo más para concluir ya, vicealcalde? Pues no, solo un saludo para todo el pueblo jamarqueño y como les digo, aparte de disculparlos pues que nos tengan paciencia, nosotros estamos haciendo todo lo posible y ya estamos presupuestando, más bien ya se presupuestó ahorita en la gestión de corporación de este 15 ya una cantidad de dinero para mejorar de cierta parte la línea de conducción principal de Río Hondo que es la mejor agua que tenemos y yo pues estigo insistiendo en la corporación y el señor alcalde para que dejar por lo menos para que las próximas autoridades y si no somos nosotros pues ir dejando ya por lo menos deuda estamos seguros que no va a quedar, entonces si puede hacer una inversión como la que hicimos nosotros de 5 millones para mejoramiento de calle, entonces poderlo hacer para el mejoramiento de agua. San Marcos va creciendo de una manera acelerada y sin control, ¿verdad? Porque incluso aquí no respetan la autoridad, hay gente que se molesta cuando uno va a hacerle eso, se les da aquí un permiso para una cosa y salen haciendo otra y se molestan cuando van a ser sancionados. Entonces yo creo de que tenemos que irnos educando también a hacer caso porque nosotros estamos previendo problemas para futuro, ¿verdad? Entonces cuando estamos tomando medidas y aplicando la ley al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces yo tengo fe de que vamos a mejorar el agua o si vamos a dejar ya el inicio para que así las próximas autoridades, si no somos nosotros mismos, pues tengan el fruto que nosotros queríamos darles.